Gracias amigos, continuamos nosotros aquí en a la cuenta de tres y como tenemos un programa variado y abarcamos diferentes temas, venimos por supuesto de haber hablado del fútbol, el partido tan importante que tenemos el día de hoy y que por supuesto pues va a ser de todas maneras una diferencia en nuestro estado de ánimo, pero también queremos abarcar otros temas, como en este caso conocer un poco más, indagar para que ustedes también sepan desde sus hogares que son las constancias de posesión y especialmente en zonas inseguras, a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que debemos hacer, qué debemos ver y evitar por supuesto. Y para eso el día de hoy nos acompaña Miguel Cabero, él es abogado en temas mobiliarios y urbanísticos. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace unos momentos justamente hablábamos que empezando a la cuenta de tres estuvimos con un repeto, estábamos hablando un poco sobre el patrimonio nacional y cómo de alguna manera el desorden que hay en nuestra ciudad o en distintas ciudades había hecho que se coparan asentamientos a los alrededores del patrimonio nacional sin que de alguna manera haya control y que asentamientos humanos hayan comprado tierras de traficantes de tierra. Y que de alguna manera había legislación pero que no se había hecho respetar. ¿Eso de alguna manera tiene que ver con estas posesiones en zonas inseguras? ¿Es lo mismo, digámoslo así? Claro, las constancias de posesión son instrumentos que vienen entregando los municipios desde hace mucho tiempo, pero principalmente con la promulgación de la ley 28.686, que es una ley que se hizo con el fin de masificar la labor de COFOPRI y para poder otorgarle servicios básicos, esencialmente de agua. Entonces la gente pide su constancia de posesión y con ella accede a un servicio de agua o una factibilidad. El problema es el mal uso de este instrumento. Las municipalidades lo están otorgando de manera desordenada sobre zonas de riesgo. Hay requisitos clarísimos en esta ley que no se otorgan en zonas de riesgo, que no se otorgan cerca de riberas, cerca de quebradas. Eso es lo que estamos viendo. El municipio, como no tiene fiscalización, está entregándolas por doquier. Es más, la ley de justicia de paz establece que los jueces de paz donde no hay notarios también pueden entregarlas. Ahora yo digo, tenemos legislación urbana, rural dispersa. Tenemos marcos legales que protegen lo cultural, lo rural, lo urbano. Todo es disperso, no hay articulación. Y tenemos legislaciones como, por ejemplo, la municipal, que tiene estructuras y figuras que no son fiscalizadas. Es decir, ¿necesitamos una autoridad autónoma que solamente vea este tema o es que la municipalidad tiene que ponerse los pantalones? Yo como abogado diría que no deberíamos entregar constancia de posesión, aun cuando se requiera para el servicio. Claro, mucha gente me va a decir, sí, pero la gente cómo accede a servicios. Una constancia de posesión es un instrumento que otorga literalidad a un derecho de posesión. Es como que nos viene ese instante, estamos ubicados en la mesa blanca del Canal 7 en Santa Beatriz. Eso no está georreferenciado, no está posicionado. La georreferenciación es la ubicación geográfica con el uso de satélites y sistemas modernos de medición. Esa constancia es literal, no nos va a servir para nada. Y lo único que va a hacer es desordenar la ocupación del territorio y generar la falsa creencia al usuario, al tenedor de ese instrumento de que tiene un derecho. Una de las cosas que siempre se dice es que ya no hay espacio en Lima y por eso estamos creciendo hacia arriba, los edificios y todo lo que estamos viendo. ¿Es así? Es decir, ¿tenemos que pensar en edificios para plantear posesiones a las personas que, por ejemplo, en este momento no están teniendo lugares donde vivir de manera permanente? Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo muy conocido, tiene uno de sus libros y uno de sus poemas, dice Hay tanta gente sin tierra y tanta tierra sin gente. Así es. Ok, entonces yo digo, usted se va por Miraflores y ve edificios. Sí. Por cierto, usted levanta un dron por aquí por Santa Ventrín y se va a ver las azoteas, son basurales. Sí. Y dicen, no hay suelo, pero hay aires. O sea, habría que tener una política de vivienda que masifique el uso de aires. No hay suelo, si hay suelo. El asunto está en que cuesta llevar infraestructura, servicios. El Estado tiene que invertir. Y no puedo llamar solamente al presidente Kuczynski. Hay un principio que se llama el principio de subsidiariedad, que establece que como usted bien refería hace un instante, yo no puedo llamar al presidente PPK para que vea a la persona que vende droga en mi esquina. El principio de subsidiariedad establece que yo tengo que llamar en algunos casos a mi distrito, luego a mi gobierno regional y finalmente al gobierno central. Claro, pero ahí también hay un desorden que se presta para la confusión, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de Evangelina Chamorro, esta persona, esta señora que finalmente ahora la tenemos como un símbolo del coraje, de la supervivencia. De la resiliencia, ¿no? De la resiliencia, además. Ella, por ejemplo, pues fue víctima de traficantes de tierras, ¿no? Y ese es el tema porque, digamos, en nuestro país cada vez somos más, además. Y, por supuesto, pues muchas personas quieren venir a Lima y no los culpo porque, lamentablemente, aún están concentradas muchas de las oportunidades en Lima, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, muchas personas quieren venir aquí. El punto es que vienen a ser víctimas de traficantes de terrenos. ¿Cómo saber, en este caso, si el lugar que se está habitando es un lugar que no es una zona intangible, que no es un patrimonio protegido? ¿Cómo saber y, por último, identificar quiénes son traficantes de tierras? Sí, es muy claro lo que usted dice. Es un tema de política pública, política pública social, de política pública integral, articulada, trabajada con todos los estamentos. Hay tres formas en que la gente ocupa el territorio. La lógica del mercado, que es lo que me venden, pero si yo no tengo dónde comprar, voy a ir donde puedo. Lógica del Estado, que el Estado crea urbanizaciones, complejos de vivienda, como San Felipe ya no lo hace ahora promoverlo. Y la lógica de la necesidad. Yo ocupo donde puedo y como puedo, donde mi bolsillo me da. Entonces, ante la oferta del traficante de tierras que conoce muy bien los suelos vacíos, que conoce muy bien dónde hay posibilidades, se preparan. Son los que más estudian la legislación, los traficantes de tierras. La gente accede a esa oferta y ocupa en cualquier lugar. Pero, ya, ok. Ellos son los que se preparan, saben dónde están los terrenos y qué sé yo. Entonces, ¿cómo puede hacer el Estado para bloquear, de alguna manera, que estos traficantes de terrenos ofrezcan estos terrenos que, obviamente, no son los más adecuados para que la gente los compre y no juegue con sus ilusiones? Es decir, si es tan cerca una quebrada, obviamente es un requisito para no dar, además, la autoridad, para no prometer que va a dar un título de posesión. Es decir, ¿hay formas de bloquear y de romper ese círculo? Claro. ¿Por qué no lo hace? Las formas de bloquear el delito están de la mano con la educación. Cualquier programa, cualquier política pública vinculada a prevenir el delito o a instruir una política pública sobre la población requiere capacitación. Es trabajar zona por zona con los comités de base. Así como se organiza el vaso de leche, hay que organizarnos contra los traficantes de tierras. Esos señores compran armas, ponen torreones, se organizan. Entonces, el Estado debe contrarrestar eso. ¿Con quién? Con el poblador, con los clubes de madres. Hay gente en Vía de Salvador que ya se está agrupando para comprar cámaras. En los ochentas, la autogestión hizo que la gente tuviera pista a vereda donde no ha llegado el Estado. Entonces, ya es momento de volver a mirar las políticas urbanas y decir, yo Estado tengo que tener una política 2.0 para vivienda. Es decir, veeduría ciudadana, básicamente. Y participación, como usted bien dijo, exactamente. El ciudadano que no está informado es el ciudadano víctima del traficante. Y hay estafas a nivel de gente preparada. Entonces, ¿por qué no pensar sin desmerecer a nadie? Y se ha hablado de legislación dispersa, ¿pero es contradictoria también nuestra legislación? Totalmente. ¿Por qué? Porque es cierto, podemos tener varias leyes que se confabulan o que la unimos y plantea algo interesante. Pero, ¿hay leyes en el marco de esto que se contradicen? ¿Cuáles serían? A ver, por ejemplo, la producción de catastro, usted sabe muy bien que la gente cree que solamente es para fines fiscales. La producción de catastro, desde la perspectiva multifinalitaria, me debería a manejar políticas públicas integrales. Por ejemplo, si yo voy a buscar el catastro de las superintendencias y bienes estatales, que es el gran tenedor de suelo público, voy a encontrar una característica, un contenido, una información gráfica. No voy a registros públicos, que registros públicos no produce catastro, sino que recibe lo que eran las demás entidades, como bienes estatales, como COFOPRI, como los municipios, voy a encontrar otro catastro. En suma, voy a encontrar la información gráfica dispersa. Entonces, ahí habría que pensar, ¿cómo vamos para articular eso? En el año 2009, cuando yo trabajaba en COFOPRI, fui secretario técnico de una comisión multisectorial que tenía por objeto articular las políticas sobre propiedad inmueble. Esa comisión quedó dispersa, no sé en qué quedó, yo ya no trabajo en COFOPRI. Entonces, quizás volver a retomar eso y hacer que todos trabajen y pensar en catastros únicos, pensar en legislaciones articuladas, comisiones multipropósitos, entrevengan abogados, arquitectos, ingenieros. Y hablando de legislaciones, digamos, en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo, muchos lugares, muchas casas se han terminado desplomando porque precisamente han edificado en zonas inseguras. ¿Qué es lo que queda, digamos, al respecto? Porque son personas que es muy probable que hayan sido víctimas, que hayan sido engañadas por traficantes de tierras y que lo han perdido todo y que se encuentran en la nada. O sea, tienen solamente su ropa, sus vidas, que es importantísimo, por supuesto, pero luego han perdido todo. ¿Cómo, digamos, va a trabajar la ley o qué es lo que dice la ley frente a este preciso respecto? Hay una agenda pendiente. Ahí hay una agenda pendiente. Como decía yo, la necesidad hace que la población autoconstruya. Hay ocupación por necesidad y hay... El Perú, el 90% es autoconstruido. Wow, cierto. La gente quiere su terreno para construir a su gusto. Y aún teniendo en edificios, no sé si ustedes miren, hay cuartitos en la azotea. Con el jefe, el maestro de obra. Claro, ¿usted cree que van a llamar a un ingeniero, un arquitecto? No, llame a un dibujito y construyeme. Entonces, ese tema tiene que ir de la mano con la intervención municipal distrital, por ejemplo, la fiscalización. Es decir, ¿cómo hago para que la gente revise esa estructura? ¿Esa acorde está bien ubicada? ¿Tengo que reforzarlo? Si el Ministerio de Vivienda tiene políticas importantes, hay bonos que ayudan a las personas para que refuerzen sus edificaciones, yo creo que por ahí podríamos manejar una política de vivienda mejorada. Pero justo aquí me están dando el dato, la productora dice, pero no hay plata. O sea, hay gente que no va a la municipalidad porque le cobra demasiado, y eso es cierto. Y que no tiene para contratar a un ingeniero civil, a un arquitecto. Y en la municipalidad también tienes que hacer unos requisitos para modificar tu arquitectura. Entonces, eso también es plata. Mire, yo siempre he pensado que el Perú es el país del emprendimiento en la producción de ciudad. Así como hay el emprendimiento en la bodega, el emprendimiento en la producción de ciudad. Estas personas desde los 80 vienen autoconstruyendo y autoocupando lo que ahora es bien salvar una metrópolis, antes era la invasión, ¿no? Y crearon el Sinamos para verlos como un... Y crearon el término saneamiento físico-legal como un tema curativo. Vamos a sanearlos. El término saneamiento es un término curativo. El término actual ahora es formalización de la propiedad informal. Pero la gente dice, vamos a sanear. O sea, entonces yo creo que ya es momento de pensar cómo poner en valor esa propiedad. Para términos prácticos, doctor, en nuestro país, ¿en qué lugares se puede vivir? Yo sé que esto es difícil, ¿no? Pero digamos para hacer un mapeo rápido. ¿En qué lugares se puede vivir y en qué lugares no se puede vivir? Digamos, por una cuestión de seguridad. El centro de la ciudad ya no es el centro histórico. Ahora hay bastantes centros en las ciudades. Yo tendría que pensar que hay lugares en las ciudades donde yo puedo promover el uso de aires, como mi sector vivienda, crear bonos para que la gente pueda poner en valor su aire, independizarlo registralmente y poder alquilarlo. Por ejemplo, y estos centros no están ubicados en las riberas, no están en las quebradas. Usted revisa cuando llegaron los españoles a Lima, se dieron cuenta de que la zona más segura era el Cerro San Cristóbal, porque Lima estaba... Hacia abajo, hacia abajo. Entonces dijeron, no te pongas ahí, le dijeron a los españoles, porque te vas a llenar de agua. Por sentido. Ándate a Cerro San Cristóbal, por seguridad, y ahí miraban todo Lima. Entonces hay un urbanismo estratégico que se está olvidando y se está prefiriendo el urbanismo estético, el desarrollo urbano del parque y todo, y no. Hay que pensar en un desarrollo urbano 2.0. ¿Y cómo hacer para no correr en un populismo? Porque hubo una época también en que los títulos de propiedad fueron repartidos a diestra y siniestra. Es decir, es cierto, la municipalidad debe tener una acción clara en este sentido, pero ¿cómo hacer que esto no se convierta en momentos de campaña política, en aprovechamiento, en una circunstancia adversa como la que vivimos? Rodearse de funcionarios técnicos calificados. Yo me aprecio de haber trabajado en CONFOP en los comienzos y nuestro trabajo era eminentemente técnico. Teníamos brigadas conformadas por un abogado, un arquitecto y un ingeniero. Ahora sale solo el topógrafo de repente. Sale solo el topógrafo, mira y no. O buscan al arquitecto para que firme nada más. Es una brigada, es una brigada, va un abogado, un arquitecto y un ingeniero. ¿Por qué no es sociólogo? Porque hay un tema social ahí. Y autoridad de este Nacional del Agua, entre otros, que tienen que estar definitivamente implicados en esta nueva, esperemos, política. Doctor Miguel, muchísimas gracias por la visita. Y bueno, pues estamos al tanto, seguiremos hablando de estos temas, porque todas estas circunstancias pues han salido ahora a la palestra con todo lo que estamos viendo. Y esperamos que no quede aquí y que no sea coyuntural por este problema y este embate del niño costero, sino que continúe, que continúe estas ganas de cambiar y de querer hacer las cosas bien. Nos vamos al corte. Formalidad, formalidad. Así es. Volvemos. Nos vamos al corte y regresamos rapidito aquí a la cuenta de tres. No te muevas. No te muevas.